¿Has intentado vender algo por internet? El título es súper importante. Algunas recomendaciones que te puedo hacer sobre cómo titular o cuál es el posteo perfecto es, número uno, un buen título debe de ser corto. No trates de alargarlo ni de poner todo en el título porque mientras más corto es más atractivo. Número dos, un buen título también podría empezar con un verbo, con algo atractivo y noticioso que pueda atraer la atención de las personas. Número tres, cuando se trata de ventas o algún otro producto o estás vinculado a los negocios es importante dar información útil, es decir, no sólo hablar de tu producto sino decirle a la gente por qué es importante y cuál es la utilidad de tenerlo, usarlo. Otro punto importante para titular es también generar un poco de intriga, no decir todo en el título sino dar algunos puntos o algunas pautas para que la gente se sienta interesada. Es importante decir que el título es clave para vender pero no es necesario decir que vendes un producto sino dar características, decirle a la gente por ejemplo cómo le puede servir, decirle a las personas cómo les puedes ayudar o al final celebrar algún logro, tener algún crecimiento o algún alguna buena noticia que comentar y entonces celebrarlo con las personas de tus redes. Esto puede ser algo indirecto porque puede atraer a las personas hacia tus redes y también interesarla por lo que tú estás publicando y en un momento generar un poco de ventas e interés por tuyo. Es decir que la nueva dinámica de las redes sociales no lo han dicho, a nadie nos gusta que nos vendan pero sí es importante que nosotros podemos generar información de valor, datos de valor no sólo de nuestro producto, también de nuestra industria y sobre todo ser concisos, directos, ir al punto, dejar un poco a la imaginación, dar la intriga, celebrar con la gente para no decir que estás vendiendo algo y de esa forma puedes ayudar a tu producto o servicio a destacar en las redes sociales. Estas son un poco de las características que deben de tener los títulos o un contenido atractivo para destacar en las redes sociales. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy periodista y columnista de negocios y hasta la próxima.